Y me contaba usted cómo le ha ido con los remedios. Pues muy bien. ¿Cómo se ha sentido? Mucho mejor, gloria a Dios. Me siento mejor. Ya las manos no me duermen. O sea, le ha ayudado bastante. Y estoy durmiendo ya mejor. ¿Y qué remedios ha tomado? Espere, yo saco aquí porque a mí se me olvidan los remedios. Claro, sí, señor. ¿Y a usted cómo le ha ido? Súper, doctor, también súper. ¿Qué remedios ha tomado ya acá del consultorio? El del colon, el de la circulación. La gota de ajo, el tromboquilí, el B-colon de orégano. ¿Sí, ese le mandé? O el granulado. El B-colon y el granulado también. El granulado. ¿Le ha ido muy bien? Sí, sí. ¿Y a la señora entonces? El purgante. Me hizo como 12 veces. El purgante. ¡Ay, Dios mío! Al otro día. ¿Qué es la fórmula? ¿Qué dice en la fórmula? La fórmula dice un purgante. Tómeselo. ¿Pero qué remedios? Los remedios. Déjame los remedios que yo le mandé. Los remedios. El granulado. El purgante. El purgante. El granulado. El de los nervios. El de los nervios. Se le acabó. Ajo si tengo. Ajo también. El del colon. El del colon. ¿Qué bien? ¿Les ha ayudado mucho los remedios? Uy, sí. ¿Pastante? El delito.